Lectura del Evangelio según San Lucas capítulo 4 versículos 31 al 37 En aquel tiempo Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Se quedaban asombrados de su doctrina, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo, y se puso a gritar a voces, ¿Qué quieres de nosotros Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé que eres el Santo de Dios. Jesús le intimó, cierra la boca y sale. El demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente, pero salió sin hacerle daño. Todos comentaban estupefactos, que tiene su palabra, da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y sale. Noticias de él iban llegando a todos los lugares de la comarca. Palabra del Señor, Gloria a ti Señor Jesús. Mi nombre es Luis Cordero y envío mi meditación desde Medellín. Hoy en el Evangelio me llama la atención la autoridad de Jesús. Esa autoridad que precisamente va unida a su radicalidad, a su coherencia de vida. Y también me interpela, me exhorta, como hasta los demonios le obedecen. Cuántas veces nosotros como cristianos nos falta más fe, nos falta creer. Y vemos con asombro que hasta los demonios lo conocen y se someten a él. Cuántas veces dudamos de los misterios de la fe. Hoy el Señor me deja esa inquietud, qué tan coherente es mi vida, qué tan fiel soy a lo que creo. ¿Y a ti qué te dice el Evangelio? Comparte tu meditación con nosotros en la Lectio Divina en vivo a través de lazostv.com Te esperamos a las 11 y cuarto de la mañana.